Hola a todos. Este video intenta ser una versión resumida y estructurada del contenido proporcionado por las publicaciones que he realizado sobre los grupos y álgebras de Li. En efecto, la siguiente presentación sobre los grupos de Li explora este concepto matemático y es una síntesis del artículo que es un grupo de Li. Un grupo de Li es un tipo especial de grupo alfiebraico con propiedades continuas y diferenciables. En esencia es un conjunto no vacío dotado de una operación binaria que satisface sus propiedades, las operaciones son cerradas, cuenta con la existencia de un elemento identidad, de elementos inversos y de la propiedad asociativa. Lo que diferencia a un grupo de Li es su estructura diferenciable, lo que significa que sus operaciones son continuas y derivables. Esta característica es fundamental en aplicaciones como la física y la geometría diferencial, donde se utilizan para describir simetrías y transformaciones. Un ejemplo de la aplicación de los grupos de Li en ingeniería es la robótica, donde se mueven y analizan los movimientos de los robots. La teoría de los grupos permite diseñar controladores precisos para el movimiento de los brazos robóticos con sus pinzas en el lugar del espacio donde queremos intervenir. Además los grupos de Li tienen una conexión profunda con las álgebras de Li que capturan las propiedades de la estructura del grupo y son útiles para estudiar transformaciones locales y simetrías. El origen de los grupos de Li se remonta al matemático noruego Sofus Li, quien los introdujo en el siglo XIX mientras estudiaba las simetrías continuas de las ecuaciones diferenciales. Antes, unos años antes, Evariz Galois desarrolló la teoría de Valois que estudia la simetría de las raíces de polinomios, los ceros de un polinomio, y tuvo una influencia significativa en el trabajo de Sofus Li. Gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.